Miren, hasta un cuerpo diplomático anda aquí, vean. Hasta un cuerpo diplomático anda ahí. Ah, le dieron ganas de... Ay, qué bonita está esta piscina, mira. Está limpia, mira. Sí, bien bonita. Mira qué da televienda esa, así al centro, mira. Marea. ¿Verdad que sí? Sí, ya. ¿Verdad que marea? Mira que está bonita, va. ¿Qué ves? ¿Vos podés nadar? Está con que esté bien. ¿Estás ahí? ¿No te está acaric lo tengas bien? Sí. ¡Hombre el instauna aún! Y yo ya iba. ¿Verdad? 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 ¿Estás a meter? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves igual? Ah, pues es así este... No es este... Engañagente. Ajá. Es que es el... Esa cosa en el fléuco. El tipo de batería. Se trabaja, se ve como... Se ve la otra. Se ve un bolito. Se ve un bolito. Entonces esperamos la comida. Estamos esperando la comida. A la una, a la otra. Esta es la del niño. No puedes hacer dos, es que se tomen... Esas para días, pero se ponen así y se pagan. No, no. 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 a visitar alguna playa, les recomendamos este lugar, los, eh, ¿cómo se da? Marzolier. No, pero estamos en ¿qué playa? Los Cobanos. Los Cobanos. Los Cobanos. No, aquí siento más patito que allá. Siento que está un poco más bonito. Yo creo que hay pulchita. Está bonito. Le voy a ir a la cara. No, yo no me pido, es que no puedo nadar. La mujer solo buscando lugares bonitas para tomarse fotos. Yo la mailó las alías de ella solo para tomarse fotos. La playa está linda para tomarse fotos. Súper buena esa playa. Para bañarse, sí. Ya no es para bañar, sino para tomarse fotos. Ajá, igual a los baños, a los baños. ¿Tú vas a tomarse fotos? No, para las fotos de los baños. Van a los centros comerciales a tomarse fotos, a los baños. Ahí sí, no, mira. Yo no, yo no, yo no puedo tomar fotos en lugares así bonitos como turísticos. No, compañero no me voy a ir a tomar una foto. Ni a un centro comer. Este para la sombra, te vas a requemar. Yo siento que está más panchita. Ay, si más panchitos igual estamos. A mí, que me gustaba tan. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, que rebueno. Sí, ¿qué? Agua en la nariz. ¡Wow! ¿Se ha entrado agua en la nariz? ¿Dónde se tiene mucho olor a cloro? No. ¿A ver la situación que se siente? Ajá. el tujo a miado vuela a pesar que el fin de semana no esta tan bonito no esta bien bonito hay mucho asombro para los vehiculos tambien este es el sexo este es el día también volviendo a los calos de mi vida y 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 ya vieron algo ya vieron algo mire mira mire mire y y como saliendo de otro lado como que fuera rillito como que fuera rillito esa no es agua que viene y va esta agua esta saliendo de rillo yo pensé que era la que venía ay mira ya la tapó la mire no ahí va el agua rompe hijo donde esté ya viene creo yo de llave ah ajá ya tuvo la foto jajajajaja jajajaja ya una solo disparo lejase y ya estuvo oii ahí tómale una a ella la tiene va a tener comer ya ahora ahi así no dice otra vez ya no le va ahí empieza el martirio ya va a ver prepárense porque ráfaga bien tele no sé para qué en el centro en el centro en el centro en el mundo 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 ajá esta agua viene salí mire mire dónde viene como que nace de ahí se beba ya quedó como cosita ahí quedan las pilas allá van a quedar supuestamente cuando se vaya el agua ojalá que queden yo creo que ya comienzo a bajar fíjate porque como la una ya va a estar y si no se hace que puede ir pero si no baja no podemos así es así como lo que ven ahí es como va a quedar cuando vacía ojalá porque no les mentimos como esta está bonito está bonito Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video